... Tenemos a Daniel Prado por allá, la gente de Andales Radio TV, en vivo por YouTube todos los días, a la 10 de la mañana, ¿verdad? Con Néstor Yorca, 100% en vivo, tenemos la prensa acá y agradecemos enormemente a Germán Merlo en el sonido. El aplauso para Germán y para todos los que... ... ... ... Amoriles, 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 amoriles que ya suenan y hacen repicar los parches ... 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 El chico pin, 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 pin. El coro jara jaja, el coro jara jaja, el coro jara jaja. Sigal baile, sigal baile, de la tierra en que nací. La dos parza de los negros, a los padres están podridos. Sigal baile, sigal baile, con la tierra en que nací. Un dolor de corazón, que encendió el ritmo feliz. Ven a bailar, de llevar en las alas, de mil cosas fantasías. Quiero olvidar, con presión nuestras penas, con el sismo de alegría. Sigal baile, sigal baile, de la tierra en que nací. La dos parza de los negros, a los padres están podridos. El dolor de corazón, con la tierra en que nací. El dolor de corazón, con la tierra en que nací. ¡Bien! 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 ¡Bien!